Como parte de las acciones permanentes en apoyo al campo en Ramos Arispe, el alcalde Chema Morales Padilla entregó la rehabilitación de los caminos rurales de las cuatas y de la azufrosa. Más de un millón quinientos setenta y siete mil pesos fueron destinados para la realización de estas dos obras que en conjunto benefician de manera directa a casi ochenta habitantes, de acuerdo con el Secretario de Desarrollo Rural en la localidad, José Humberto García Certuche, en las cuatas se trabajó a lo largo de mil quinientos cuarenta metros cuadrados y en las azufrosas se pavimentaron dos mil doscientos cuarenta y ocho metros cuadrados. Las doce familias que conforman las cuatas agradecieron al Edil haber incluido a esta comunidad dentro del programa de rehabilitación de caminos en la zona rural, lo cual se suma a proyectos de relevancia como el suministro de agua potable establecido desde la primera administración del Edil. En sus dos administraciones nos han estado apoyando tanto con despensa, transporte rural y agua, en este caso es de gran ayuda que tengamos pavimentado ya que podemos trasladarnos más rápido, sobre todo en casos de emergencia, dijo Pedro Delgadillo, quien es el comisariado ejidal. Además, las diecisiete familias que evitan la azufrosa también reconocieron la trascendencia de la pavimentación de su camino de acceso ya que facilitará la llegada de visitantes a las aguas termales. Parte de nuestra economía se basa en el turismo, así es que esta obra hace más atractivo el lugar y estamos seguros de que la gente se sentirá más atraída para venir, comentó Nadia Auses Miranda, una de las beneficiadas, acompañaron al alcalde en esta visita a los ejidos, la regidora Sandra Vásquez, el director de obras públicas Omar Limón Lara y el titular de programas sociales para el campo Miguel Salazar Cruz.